Amigos de Radio Caustero México, ¿cómo están? Nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes y esta ocasión estaremos platicando sobre la próxima reapertura de Six Flags México y todo lo que debes de conocer para que pases un día lleno de adrenalina y diversión, así como las mejores recomendaciones sobre tu paz anual y membresía, y también hablaremos de lo nuevo que podría venir al parque. En esta ocasión nos encontramos con Erika Berumel, gerente de Relaciones Públicas de Six Flags México. Muchas gracias por estar con nosotros, Erika. Hola amigos de Roller Coaster, ¿cómo están? Así es, y estamos muy contentos de tener seguidores como ustedes que son tan fanáticos de nuestros parques y que estén tan al pendiente de nuestras noticias, con gusto, lo que podamos nosotros compartirles y los compartimos con muchos. ¿Qué esperamos para Six Flags México en esta reapertura del este año 2021? Pues bueno, obviamente lo que esperamos es ya, primero que nada. Estamos esperando la indicación del gobierno local, como saben, todas las empresas estamos alineadas a lo que el gobierno local nos indique, obviamente pues depende mucho de la tasa de especialización, del ambiente COVID que estamos viviendo en este momento, entonces nosotros somos respetuosos con esa parte y en cuanto el gobierno nos dé una fecha para revivir, pues obviamente nosotros anunciaremos nuestra fecha de apertura y obviamente es esperarlos para que empiecen a hacer su reservación, empiecen a ver el día de su visita y de este lado pues prepararnos con todo lo que implique una apertura. ¿Va a cambiar algo a comparación de la primera reapertura? Pues a comparación de la primera reapertura no cambia nada porque los lineamientos y los cuidados de salud son los mismos. Vamos a seguir con los protocolos de salud y seguridad como el uso de cubrebocas, desinfección continua, nosotros tenemos los lavabos y los módulos de gel sanitizante para que nuestros visitantes continuamente se estén limpiendo las manos y desinfectando, vamos a seguir teniendo los protocolos de uso de juegos mecánicos, tampoco vamos a operar con las atracciones que son cerradas porque saben que no podemos operar en ambientes cerrados, tienen que estar todo al aire libre y lo que sí a lo mejor les va a tocar a ustedes es el uso de las cámaras y vol para revisión de pertenencia sin contacto, entonces eso lo estrenamos unos días antes del primer cierre en Hurricane Harbor, Wastepec, lo estrenamos allá, la verdad es que es un procedimiento sin contacto donde los guardias van a tener unas tablets en donde van a ver si una persona está pasando en sus objetos algún objeto no autorizado, ¿no? Entonces esto es obviamente para que no haya un acercamiento con el visitante, haya una sana distancia y eso es lo nuevo para en cuanto a protocolos de salud, eso es lo nuevo que tiene Six Flags México para ustedes para que se sientan con más confianza y con más seguridad de visitarnos y sobre todo pues que vamos a caminar con el sistema de reservaciones, recordemos que la vez pasada abrimos con un pernicio de hasta el 30% de nuestra capacidad total, aún obviamente no sabemos el nuevo lineamiento, si será con lo mismo o menos, pero seguiremos utilizando el sistema de reservaciones que nos va a ayudar a controlar ese tipo de asistencia para que nosotros sepamos que no debamos de pasar ese límite y tengamos una sana convivencia dentro del parque. ¿Qué atracciones por el momento se van a encontrar encerradas, por favor? Claro, es The Dark Knight Coaster, Justice League Battle for Metropolis y las atracciones que son con costo adicional, que es Batalla Láser y la atracción de terreno. Con los visitantes que tengan membresías y Pasa Anual y lo adquirieron en el 2020 y también otra de las preguntas frecuentes tocando este tema, ¿qué pasa con todos los que tienen membresía y la pausa? Ok, primero que nada, los socios de Pasa Anual 2020, ya les habíamos comunicado previamente cuando abrimos por primera vez el parque, es que su Pasa Anual 2020 es válido para el 2021, entonces sin preocupación ustedes lo van a poder seguir utilizando, que son muchos más meses de los que tenían. Afortunadamente les pudimos dar esta compensación y seguiremos con un plan de cupones para que inviten a sus amigos pagando un precio especial para que, pues bueno, vengan con más amigos y vengan con su familiar, con quien quieran para visitar el parque. Y a los socios de membresía, el mismo plan de compensación que ya les habíamos anunciado, las personas que tienen pausada su membresía se les quitará la pausa para que puedan empezar a visitarnos. Y si no quieren todavía quitarle la pausa, ustedes pueden mencionar, obviamente, nuestro centro de servicio a membresías, por si la quieren seguir pausando, no va a pasar nada. ¿Habrá algún número telefónico o alguna página web donde los visitantes que tienen membresía pueden tocar este tema? Claro, le recomendamos mucho usar el chat de nuestro sitio web, porque el chat va a atender dudas generales, desde la compra de boletos de un día, dudas de ambos parques, tanto de Hurricane Harbor, Mastepec, como Six Flags, México, y dudas de pase anual y, obviamente, de membresía. Obviamente, cada una, cada gente que tenemos está operando desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde para que ellos te canalicen al equipo especial, ya sea de membresía o de pase anual. ¿Podremos seguir viendo Mardi Gras este año? No creo que sea posible porque no podemos tener tumultos ni aglomeraciones que impliquen no tener una sana distancia. Obviamente, nosotros contamos con un plan 2021 con varias opciones, con varias experiencias, pero siempre van a estar alineadas a lo que el gobierno nos indique. Entonces, ahorita no tenemos nada seguro, operaremos con nuestras atracciones. Como saben, nuestro juego nuevo es Crazy Anity. No tuvimos la oportunidad de explotarlo como se debe. Muchas personas aún no se han subido. Entonces, ese es nuestro juego nuevo, a lo que les invitamos subirse, hacer su reservación cuando tengamos una fecha de oportunidad, hacer su reservación, experimentar ese juego porque la situación es súper excitante. Pero el año pasado Six Flags cumplió 20 años y desafortunadamente no pudimos ver un festejo como tal. ¿Este año vamos a poder ver algún festejo en específico para el parque debido a sus 20 años? Pues mira, un festejo en específico implicaría, como bien lo dijiste, con un Mardi Gras, ¿no? Teníamos muchos proyectos, muchas cosas que hacer con ese aniversario, pero pues eso, afortunadamente no lo pudimos hacer. Solo, pues, fue festejarlo cada uno en casa, en los que estamos muy, muy, muy tranquilos con el parque. Claro. Pero, bueno, obviamente te comento, tenemos varias ideas que hacer, pero por lo pronto no se ha pensado en un evento especial por el 20 aniversario porque, pues te digo, implicaría, no sé, tener un desfile, algún evento especial que no resuelve en la sana distancia. Entonces, pues bueno, por el momento no te puedo asegurar nada al respecto y, pues, continuaremos nosotros festejando nuestros 20 años por siempre y próximamente en los 21 años, 22, 23. En el local nuevo, sí, vamos a tener un local nuevo que se llama Amar Coaster Candy. En otros parques de la cadena Six Flags ya lo tienen y, pues, es una sensación porque encuentras una variedad de dulces riquísimos. Y aquí, en esta tienda, vamos a encontrar una variedad de dulces en donde ustedes van a poder disfrutar aún más de su visita y, pues, con una buena tonelada de dulce para aún aumentar su nivel de adrenalina. Por el momento no. Se han pensado en varios proyectos, pero por el momento no hay nada seguro. Para que se enteren de primera mano de todo lo que Six Flags tiene para ustedes, en cuanto nosotros tengamos una fecha de apertura, créanme que vamos a ser los primeros y los más emocionados en avisarles para que nosotros podamos preparar todo para su visita, ya sea para que tengamos listo el sistema de reservaciones y con este sistema de reservaciones ustedes ya puedan programar todo lo que necesitan para su próxima visita. Nosotros aquí no hemos dejado trabajar para ustedes en cuanto a mantenimiento de juegos mecánicos, ciclos de cada juego mecánico de cada atracción, detalles de imagen. Todos nos estamos preparando y estamos haciéndolo muy contentos para que su visita sea de lo más segura y lo más divertida de mi estado. Apertura por esperarse de Six Flags México. Todo el equipo, tanto de Hurricane Harbor, Huastepec, como Six Flags México, estamos muy emocionados y contentos de recibirlos. Así que, como les decía, no duden en seguirnos en nuestras redes para que se enteren de primera mano. Sigan también nuestras actividades que tenemos. No hemos dejado de postear y tener algunas dinámicas para al menos entretenerles el rato. Confían con nosotros, nosotros los leemos, todos estamos comprometidos con lo que ustedes nos dicen y pues bueno, así seguiremos. Muchas gracias, Erika. Y recuerden, si te gustó el video, no olvides darle like y seguirnos en redes sociales como Rollercoaster México en Facebook y Rollercoaster MX en YouTube. Muchas gracias por habernos acompañado en este video. Nos vemos en nuestra siguiente emisión. Adiós. Avances. Salom. T gabe anエッセ, gracias,